Respecto al tema de si se ataca a la familia, yo desde la clínica puedo aportar que sí que estoy viendo que por muchos mensajes que se reciben en la sociedad, tanto a hombres como a mujeres, de tienes que ser exitoso en esto, tienes que desarrollarte de esta manera, nos bombardean con una serie de mensajes de que para ser valioso como ser humano, como individuo tienes que alcanzar ciertos logros, estatus, adjetivos, etc. Eso como consecuencia tiene que quizás una vida normal que se tenía antes de tengo un trabajo normal, vuelvo a casa, estoy tranquilo, busco una pareja, tengo hijos, ahora mismo eso se percibe como algo mediocre, como no tener ambiciones, como no querer destacar. Entonces en la clínica yo sí que veo muchas personas que no tienen motivación hacia crear una familia y tener hijos porque ven eso como de flojos, como de básicos, como de losers. Pero lo mismo con la maternidad, ahora mismo una mujer que elige quedarse en casa a cuidar a sus hijos está fatal visto, o sea, eres lo peor, eres la esclava, la tal... Ojo, está fatal visto por las feministas, no por nadie más. No, porque cuando los medios se han puesto a atacar a una niña como la Rorro esta, que ni siquiera han profundizado en cuál es verdaderamente su función, más que un Instagram, y ya la están atacando, ahí es donde vemos que efectivamente está súper denostado. Yo ahí diría algo, o sea, por ejemplo, con el fenómeno Rorro, que le llamaron Tratwife y todo eso, esa chica en particular, yo sencillamente su fenómeno creo que es una chica inteligente que supo ver el filón y que está ahí y ya está, ¿no? Pero no creo que ella sea representativa de Tratwife, o sea, simplemente creo que era una chica que le cocina al novio y punto, pues a mí yo tampoco se me caen los anillos por cocinarle a mi novio y que mi novia a mí, pues lo que sea, ¿sabes? Pero sí que es cierto, o sea, entonces mi crítica no es para Rorro, porque como os digo, creo que es una mujer que lo hizo bien, lo pensó bien y pa'lante. Pero sí al fenómeno Tratwife, porque ahí sí que nos metemos en la cosa otra vez del rol tradicional, o sea, a mí, por ejemplo, no me parece, creo que no tiene por qué ser execrable que una mujer se quede en casa y cuide, pero siempre... Bueno, por favor, pero siempre y cuando haya tomado una decisión lo más libre posible, sin determinaciones ni sociales, o sea, que la única determinación haya sido, bueno, o sea, y sobre todo que sea independiente económicamente, porque una mujer que se queda en casa siendo dependiente económica, quiera o no, va a estar atrapada, va a estar atrapada porque luego si hay algún tipo, y es ahí donde las mujeres soportaban y es ahí donde las mujeres no les quedaba otra, ¿sabes? Y por eso eso es súper nocivo, ¿no? O sea, porque es ahí donde venía el tolerar pues cosas que no tenían que ser toleradas y determinadas cuestiones. Entonces, por eso sí, se abraza la modernidad en el sentido de que nosotras podemos desarrollarnos profesionalmente y que verdaderamente escogemos a quien tenemos al lado. Nada más. Yo sí que veo bien que se romantice otra vez y se ponga otra vez de moda que la mujer esté en casa con los niños, si eso es lo que verdaderamente quiere tanto ella como el hombre con el que está. Y cuando tú eliges a un hombre y te casas y si crees en el matrimonio y si verdaderamente estás dispuesta a tener hijos con alguien es porque confías completamente en que ese hombre se va a hacer cargo si es la parte de la responsabilidad que él asume y tú estás asumiendo la otra parte de la responsabilidad. Es que ese hombre también te necesita a ti. Esos niños son de los dos y ese hogar se fundamenta y se establece porque las dos partes hacen su función y sus roles. Si empezamos a confundir a todo el mundo y nadie sabe cuáles son sus roles al final pasa lo que está pasando ahora mismo que nadie quiere tener hijos porque somos todos demasiado egoístas y porque las mujeres estamos demasiado preocupadas en demostrar que nosotras también somos como ellos. Contratada, coge esa redpil, coge esa redpil, cógela Andrea, cógela y enseña la cámara. Contratadísima, facto del día. Y te doy mucha razón en todo lo que dices. O sea, quiero decir que aparte, joder, pero estamos obviando también estamos obviando una circunstancia muy importante. O sea, hay muchas mujeres, muchos hombres que no tienen hijos porque también estamos con unas condiciones laborales y unas condiciones materiales bastante paupérrimas. Antes con un sueldo vivía una familia, ahora con un sueldo no vive una familia. Se necesitan los dos sueldos, se necesita que el hombre y la mujer trabajen y yo ya te digo, si tú llegas a un acuerdo con tu pareja, hombre, mujer, al que mejor le vaya económicamente, pues que salga él y el otro, la otra, cría los hijos, pues bienvenido sea. Yo no me parece que desde el feminismo haya que criticar eso a lo loco. Lo que sí digo siempre es, sea quien sea el que se quede en casa, por favor, independencia económica, haber trabajado antes que pueda trabajar después porque después vienen esos divorcios terroríficos donde uno o una se queda, sobre todo una, se queda con una mano delante y otra detrás y luego hay muchísimas, yo conozco a muchísimas mujeres por lo que he trabajado y por mi experiencia laboral, yo conozco a muchas mujeres que han soportado lo que no tenían que soportar porque estaban con una mano delante y otra detrás. ¿Por qué? Porque confiaron en ese modelo de yo me quedo en casa, cuido, tal y cual, y decían, pero yo ¿a dónde me voy? Pero te has contado, Paula, que ese discurso lo único que hace, que es muy real, porque ha habido muchos casos que es verdad, pero ese discurso lo único que hace es que las mujeres tengamos miedo de la maternidad y que los hombres también tengan miedo a día de hoy del matrimonio, porque para ellos tampoco es un buen negocio a día de comprometerse en un matrimonio o embarcan en esa aventura, porque acaban denunciados, acaban sin los niños. Es más, antes el matrimonio protegía más a la mujer, porque tú antes te casabas y si te querías divorciar porque tu marido te maltrataba o por lo que fuera, ese hombre se iba a hacer cargo de ti. Ahora ni con esas. No, ahora sí, que sigue pasando. Está la pensión compensatoria. La pensión compensatoria, incluso cuando la mujer trabaja y todo. No, no, no. Empoderamiento. Mira, voy a... Perdona, Jota. Un segundo, Paula, quiero hacer un pequeño... Paula, que se me va el reel. Mujeres millonarias, se supone como Jiba Abouk, no, se supone que es actriz, se supone que tiene un estatus increíble, ha salido en series, le va de putísima madre, se separa de su marido, un futbolista, y le exige la mitad del patrimonio. El tío, como es un jodido jabalí de pelo duro y colmillo afilado, lo tenía todo a nombre de su madre y la tía anda llorando por Masterchef. Así que, por favor, mucho empoderamiento, pero a la hora del divorcio, dame lo mío. Por supuesto que sí. Vale, perfecto. Ya está el reel, lo has apuntado, ahora puedes hablar. A ver, quiero decir, quiero decir, a ver, no se puede hablar así de brocha gorda. ¿Cómo que no se puede? No me has visto hacerlo, claro que no se puede. Se puede, pero vamos, quedas como un... Me callo. Me callo porque te tengo cariño. Pero te quiero decir, yo trabajo en la abogacía, sé perfectamente lo que es una pensión compensatoria, lo que se tiene que dar o no se tiene que dar después de los divorcios y no es así como cuenta, estás hablando de un caso absolutamente anómalo entre dos estrellas que se pueden estrellar los dos. Esa no es la realidad de la gente común, ni de las mujeres, ni de los hombres que vienen a los despachos a divorciarse. O sea, la realidad ahí es mucha jodienda, sobre todo emocional y después repartirse equitativamente lo que hayan construido juntos y nada más. Construir juntos. No, te tienen que dar una pensión si en caso de que tú te hayas encargado de ser ama de casa, yo entiendo y respeto... hombre, eso lo jodería. Claro, no te voy a decir, oye, esta es mi casa, la he pagado yo, has criado a mis hijos, ya no me sirves, estás vieja, ahora te tiro debajo de un puente. Claro. Evidentemente no, yo no abogo por eso, pero tampoco es, me quedo tu casa, me quedo la mitad de todo, necesito... Pero es que no es así, no es así, ¿cómo que no es así? Vente conmigo, ¿sabes cuál es la mujer más millonaria del mundo? No sé, J.K. ¿sabes cuál es el top 5 de mujeres más millonarias del mundo? ¿Y de qué viene? ¿Y de dónde viene esa riqueza? De serancias y prostitución. Del divorcio. Vale, la mujer más rica del mundo creo que es la ex mujer de Jeff Bezos. Bueno. Ah, entonces, ¿qué? O sea, hace falta... Pero que estás hablando, pero que estás hablando... Lo que estoy diciendo es, ¿hace falta la mitad del patrimonio del hombre cuando te divorcias? Cojones, te ponen 10.000 dólares al mes y... ¡Ojo! 10.000 dólares, coño, que es una jodida locura, pero si que las mujeres... Pero es que estás hablando... Van a por la propiedad en Palm Beach, van a por la propiedad en Beverly Hills. ¿Pero cómo no vas a generar odio hacia las mujeres diciendo eso? Que somos todas unas interesadas... Pero pasa o no pasa. Me estoy hablando del paciente que me decía que desconfía de las mujeres. Pero coño, pero pasa o no pasa. No les confían hombres de las mujeres y las mujeres de los hombres, pero precisamente porque todos estos discursos se están ganando y porque la gente... Pues yo, de hecho, tengo... ¿Cómo que los míos? Acabas de decir, las mujeres van a por todo, no sé qué, joder. No, 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 no. Pero y los hombres... Y los hombres si no tienen... Tengo más cosas que hacer. Bueno, pues ahí verías lo que es la realidad y dejarías de soltar rits y factos que solo existen en tu cabeza. No, no, no. Porque me estás hablando de anomalías estadísticas. la rica, la de Jez Bezos... A mí qué coño me importa Kim Kardashian. Anomalías estadísticas que el top 10 de mujeres más ricas del mundo esté copado por mujeres divorciadas. Bueno, mira, perdón, aquí hay muchas mujeres muy ricas en este mundo que están ahí porque son grandes escritores, grandes cineastas o grandes lo que sea, ¿sabes? Que no nos hacéis falta para ser las más ricas del mundo. O sea, ya está bien. Yo no abogo por un discurso de odio contra las mujeres, pero si hay una realidad que muchas mujeres cuando se casan con hombres ricos en vez de decir oye, pásame una pensión justa, no, van a por la mitad, van a por la mitad. Por eso, hombres, casaros, tened hijos, tened descendencia, formad familias, pero contrato prenuptial ante notario y custodia compartida antes también. Eso va en contra de tu discurso. Tú no acabas de decir que tú eres un macho proveedor que quieres ser el sostén de tu familia. Pero que si mi mujer se tira al jardinero yo no le voy a dar la mitad a mis vainas. ¿Estás loca o qué? Vale, ni tú ni nadie, ni yo tampoco. Ni yo tampoco, pero es que tú estás, es totalmente contradictorio decir, tenemos que hacer un acuerdo pronunciado, una separación de bienes, tal y cual, con luego ser el macho proveedor. ¿Cómo la vas a proveer? No, porque en caso de que la mujer me falle, vale, si yo, mira, es que firmo ya y todo, si yo soy el que te pide el divorcio nos pegamos en los tribunales. Pero ahora bien, si me lo pides tú, yo lo que no voy a firmar un contrato legal que es el matrimonio en el cual la persona que lo rompa, que es mi pareja, va a salir beneficiada en caso de hacerlo. No tiene sentido. Entonces yo abogo por macho proveedor, muy bien, pero no macho tonto del culo, betónidas de las grimopilas que dices, sí, sí, yo voy contigo hasta el fin del mundo. Toma, pues ya está, te queda asignada por gilipollas, a dormir en el sofá de la mamá. En términos legales, la abogacía en España, o sea, si yo quiero, por ejemplo, hacer un contrato prenucial imitando al modelo estadounidense de decir, si mi marido me pone los cuernos, entonces, si se divide la mitad, eso aquí en España no se puede hacer. No, eso no tiene validez, o sea, aquí lo que tenemos es acogernos a un régimen de gananciales o un régimen de separación de bienes y es, uy, que estoy muy lejos de eso, un régimen de gananciales o una separación de bienes y eso es lo único que se puede pactar a priori. Es interesante para la mujer y para el hombre que se ejecutan ese tipo de contratos. A ver, es que si abrimos la puerta eso se puede empezar a poner cualquier tipo de locura y de condición para otorgar el matrimonio y al fin y al cabo eso tienen que ser acuerdos privados a los que llegas tú con tu pareja. Lo digo porque ese modelo funciona en Estados Unidos que es un país donde se da más que el hombre ocupe el rol de proveedor y protector y la mujer el de me quedo en casa con los niños. O sea, en Estados Unidos es mucho más común que la clase media adopte este tipo de reparto de los roles de lo que es en España y sin embargo en España estamos viendo que hay un desastre absoluto. Entonces me pregunto, digo, a lo mejor algo así podría funcionar aquí o podría ayudarnos más. Yo creo que no porque además Estados Unidos no creo que sea el modelo relacional para nada. O sea, porque toda la cultura posmo de individualismo a tope de poliamor y de gaitas afines viene de allí. O sea, que tampoco creo que sea un gran modelo. Y ya te digo, al final esos son acuerdos que creo que tenemos que llegar de forma privada con nuestra pareja y que son los límites que tenemos que marcar. Luego la ley pues meterse ya en eso, ¿sabes? O sea, como un contrato ahí firmado. No sé, a ver, tampoco es interesante la idea, pero no sé si es eso. Yo me sentiría como mujer mucho más protegida si yo firmo un contrato en el que mi marido está afirmando que si él me es infiel a mí o yo a él, la persona que ha cometido la infidelidad se compromete a darle la otra mitad de los bienes al que no ha cometido ninguna infracción. Claro, pero entonces metes un contrato público, la moralidad y tal, entonces ya no lo sé. O sea, jurídicamente, no sé, yo te diría que le digas a tu marido si haces esto te corto los huevos y vas a dar la mitad y vas a por ello a los tribunales y ya está. Entonces, ya que estamos metiendo el estado en la familia, el estado en el divorcio, o sea, el matrimonio inicia siendo una ceremonia sagrada, religiosa y luego acaba siendo, pues, un contrato legal, sí, es un acuerdo jurídico entre dos personas, Ya que es algo que tiene, o sea, que digamos, viene de ambos mundos, pues, ¿por qué no también beneficiarnos de esa manera? Yo, vamos, me parece un tema muy interesante, lo estudiaré y veré, pero aquí en España no sabía si se daba o no. No, 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 no. Pero que tiene de malo un contrato pronunciar en el que yo, en caso de divorcio, me hago cargo de cubrir tus necesidades, ¿vale? pero no te vas a quedar con la mitad del patrimonio que yo he construido. Eso está bien, pero eso es lo que luego se dirige. Claro, yo no estoy diciendo, escúchame, aunque la mujer se tira al jardinero, vale, mi mujer se tira al jardinero, veo inmoral dejarla sin absolutamente nada si me ha ayudado a criar a mis hijos, pero, 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 no le voy a dar la mitad de todo lo que he construido. Pero es que para eso, y para eso te pones en separación de bienes y ya está. No, 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 contrato pronunciar, contrato pronunciar, en separación de bienes hay mil maneras de trucarlo. Se le llama... Uy, yo no me meto en ese jardín, yo no me meto en ese jardín, es que, ves, es que es lo que me da miedo. Hoy en día hay pequeños truquitos legales, es que no paro de contarlo, pero es que lo he contado aquí mil veces. Muchas abogadas, abogadas feministas, Paula, a sus clientas cuando están en proceso de separación les dicen, si tú coges ahora mismo y le metes una denuncia por malos tratos, es que pasa, Paula, de hecho, tengo el Instagram lleno de hombres que no es que estén resentidos por mi discurso. Están resentidos por lo que este sistema les ha hecho. Este sistema lo que les ha hecho es vulnerables ante la ley enfrente de una mujer que tiene herramientas para acusarlo, meterlo en un litigio legal insoportable y hacerle perder incluso la custodia de los hijos hasta que ese litigio se resuelva. Ya lo hablamos tú y yo en Sin Miedo al Éxito, Delox, un saludo, te quiero un montón, que tú decías que las denuncias falsas eran 0.01% según las estadísticas, ¿cierto? Yo no había dicho eso, yo te estaba diciendo que la generalidad de las denuncias falsas no se da en sede de maltrato de género, se da en otras cuestiones, en estafas, sobre todo estafas y sin embargo, cuando se habla de denuncias falsas solo se habla de eso porque hay un ataque constante a la mujer que quiere defender sus intereses ante la violencia. O sea, yo como abogada, como persona que lucha o que defiende los derechos de las mujeres y de la infancia principalmente, pues soy la primera que ante una denuncia falsa vamos, o sea, que me espante que me parece una barbaridad, pero lo cierto... No es algo masivo hoy. No es algo masivo hoy ni muchísimo menos. Tú no sabes lo que son los procesos de violencia de género, la revictimización judicial que hay dentro de ellos, yo llevo violencia de género, llevo violencia sexual... ¿Qué es lo que se contabiliza? Vamos a entrar... Esto es un cara a cara prácticamente, lo siento, pero vamos a entrar en lo que es que se contabiliza como denuncia falsa. Una denuncia falsa no debería de ser cuando se nota que una mujer está mintiendo deliberadamente para perjudicar a un hombre. Eso se debería de contabilizar o no. No se contabiliza porque una denuncia falsa de las que se contabilizan son aquellas denuncias que han pasado por un proceso en el que el fiscal ha entrado y esa mujer ha sido condenada por denunciarlo. Y el fiscal tiene órdenes de arriba de no hacerlo. ¿De quién depende la fiscalía? ¿Tú eres abogada? Sí, claro. ¿El del fiscal general? ¿De quién depende el fiscal general en este país? Del gobierno. ¡Wow! Ya está, dicho y hecho. Negocio redondo. No, dicho y hecho no. El fiscal, cuando hablamos de altas instancias por supuesto que está mucho más politizado pero en el día a día los que vamos al juzgado de a pie los que vamos al juzgado de a pie y quienes estamos en esa batalla en el día a día sabemos la realidad y la realidad es que las mujeres o sea no solo no denuncian sino que tienen mucho miedo a denunciar que son muy escasas las denunciar falsas y que desde luego tienen su castigo y son esas las que se las que se bueno las que se contabilizan ¿por qué? Porque vives en un estado de derecho tú no puedes decir esa mujer está metida ahí está mintiendo y decir que eso ya se va a denunciar falsas y estás escúchame escúchame y estás en un estado escúchame amor y estás en un estado de derecho porque la mayoría la mayoría a mí me ha pasado en varias ocasiones la mayoría de las denuncias que se instan de violencia de género violencia sexual la mayoría se archivan y se archivan ¿por qué? porque tenemos un estado de derecho lo suficientemente fuerte para que se diga no vamos a enervar la presunción de inocencia o meter a alguien en la cárcel si no hay prueba contundente por supuesto puede haber injusticias por supuesto puede haber injusticias por supuesto puede haber tal pero lo normal es el archivo de las denuncias o sea y a mí me ha pasado con mujeres con los que además yo consideraba que había prueba documental que había determinadas cuestiones y sin embargo por encima de todo en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestro ordenamiento penal está la presunción de inocencia digan lo que digan desde otros ámbitos y esto yo lo digo totalmente sin ideología que me da exactamente igual aquí el feminismo me da exactamente igual aquí a mí lo que me preocupa aquí es que haya juicios justos para hombres y para mujeres que no haya violencia contra las mujeres y la protección de mujeres y niños ya está uno nunca va a dejar de haber violencia ni contra los hombres ni contra las mujeres ni contra nadie pero podemos tratar de erradicar no va a ocurrir nunca prefiero castigar severamente a aquellos que mientan y aquellos que agredan pero el problema aquí Paula es donde se cae todo el discurso es que hay un montón de mujeres que se demuestra que se archivan sus denuncias porque ahí no hay incongruencias sino se notan hasta mentiras mentiras graves hay una chica que se llama Begoña Gerpe que también es abogada si mal no recuerdo que está desmontando toda esa vaina de hecho voy a intentar conseguir una mesa Begoña Gerpe contra ti de este tema para que os matéis entre vosotras yo no soy abogado el asunto es el asunto pero déjame y otra cosa que quiero atacar fuertemente bueno matar ideológicamente las ideas tú me entiendes el asunto aquí es lo siguiente también has dicho una cosa que es mentira en España no creo que sea un estado de derecho España es prácticamente una dictadura en la cual dependiendo de quien seas se te juzga de una manera o de otra aquí si eres de fuera puedes matar a una persona y sales a las dos semanas si aparcas en doble fila te meten una multa que alucinas si eres el hermano del presidente no hay irregularidades continúo si eres el hermano del presidente perro Sánchez y tienes irregularidades a la hora de declarar y vives en Portugal y tienes una residencia fiscal fuera no te pasa absolutamente nada a mi como se me pasen tres facturas tres facturas me cae la del atún todo depende de quien seas por tanto una de las premisas del estado de derecho es la igualdad ante la ley de todos los españoles y en este país no se cumple aparte tampoco hay separación de poderes porque la fiscalía general depende del estado por tanto dejemos de idolatrar este estado de derecho español porque realmente es una pocilga corrupta ¿quién está idolatrando al estado de derecho español? lo único que digo es que aquí tenemos un estado de derecho y si hay determinados principios en el ordenamiento penal y en el ordenamiento constitucional pero vamos estamos hablando de penal que se cumplen rigurosamente independientemente que después aquí nadie es gilipollas y todos sabemos que la justicia no es igual para todos ¿por qué? porque si tienes más dinero te vas a pagar al mejor abogado que va a estar trabajando en equipo para ti y te puede sacar ¿sabes? o sea entonces pues claro esas cuestiones o ya no digamos por ejemplo el gobierno cuando tiene que hacer depender su gobierno de cuatro secesionistas ni igualdad ante la ley ni ante nada ellos se les amnistían los delitos por supuesto que sí entonces hay esa desigualdad ahora bien si hablamos de lo pequeño del día a día de juicios penales donde se direman cuestiones de violencia de género hay ciertos principios que sí se respetan y nada más vale bueno vamos a leer OF porque vamos a entrar aquí en una guerra interminable de argumentos yo creo que las posturas han quedado claras eso y entramos a la crítica y ya nos vamos vale Claudia tranquila